Para tener más opciones de ser contratado cuando se presente a una vacante, siga estos consejos de la organización Cuso International. No le ponga foto a su hoja de vida, la cual debe estar enfocada más en sus aptitudes que en su apariencia física y redacte muy bien su perfil profesional. Las referencias laborales son claves porque lo que digan sus ex jefes de usted pueden ayudar a que le den el empleo, así que tenga claro el concepto que ellos manejan de usted. No llegue a la entrevista a improvisar, averigüe previamente sobre esa empresa, qué hace, su historia y tenga claro por qué quiere usted entrar a esa compañía. En la entrevista de trabajo no polemice, este diálogo es para que conozcan sus habilidades, no para que usted defienda ideas religiosas o políticas. Si no sabe algo sea sincero y dígalo, usted no tiene que ser un sabelotodo, pero equilibre eso destacando lo que sí sabe y su experiencia. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!